La Gobernación de Nariño apoya a las delegaciones que representarán al Departamento en los Juegos Nacionales. Con recursos propios, la Gobernación destinará la suma de 838 millones de pesos para apoyar a las delegaciones que van a representar al Departamento de Nariño a los 19º Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de noviembre con sede en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Córdoba. Con recursos propios, la Gobernación asumirá lo que tiene que ver ese valor de 838 millones para que nuestras delegaciones no tengan ningún contrapiés y puedan participar en los Juegos Nacionales. Esos recursos que vienen, inversión con recursos del monopolio, van a ser entonces dispuestos y así, frente a las circulares o a lo que ha enviado Coldeportes, estaría subsanándose esta situación. Son 838 millones que son distribuidos de la siguiente manera, alojamiento, alimentación, transporte interdepartamental e interno de los deportistas, 376 millones de pesos, implementación deportiva de presentación, 81 millones de pesos, implementación deportiva de competencia por valor de 358 millones y se ha dispuesto también unos viáticos internos para los deportistas por 21 millones 675 mil pesos para un total de 838 millones que la Secretaría de Hacienda, después de que sale de la circular, reacciona inmediatamente y nos aporta la suma de 838 millones, la cual nos garantiza para el 3 de noviembre la participación de nuestros deportistas. Con el importante y decidido apoyo de la gobernación de Nariño y el talento y compromiso de nuestros deportistas, Nariño va por la de oro en los próximos Juegos Nacionales. ¡Viva Nariño!